Por si no lo sabías, el 30 de noviembre del 2022 el mundo cambió completamente para siempre. Porque ese fue el momento en el que se hizo abierto y gratuito esto. ¿Puede ChatGTP reemplazar a Google? ChatGPT ChatGPT We asked ChatGPT La plataforma llegó de cero a un millón de usuarios en cinco días, que es el tiempo más rápido que cualquier plataforma ha llegado a esa cantidad de usuarios en la historia de los tiempos. Al día de hoy, si vos entras a la plataforma, la mayoría del tiempo no podés acceder por la cantidad de personas tratando de usarla. Es abismal. ¿Cómo podés usar vos esta tecnología para que te ayude en tu negocio? Los usos son lo que se te ocurra. No solamente vos le podés hacer preguntas y te hace desarrollos completos de lo que sea que le estés preguntando, sino que le podés computar información también. Por ejemplo, el otro día un usuario contaba que le había contado al chat lo que había pasado con Shakira y con Piqué, y le había preguntado cómo sería una buena respuesta para que Shakira le dé a Piqué después de cómo reaccionó a la canción. Y el chat le dio una respuesta. ¿Cómo le podés usar vos? Le podés pedir que te escriba ebooks enteros. Le podés pedir que te dé ideas de videos de YouTube virales, títulos virales. Le podés pedir que te desarrolle libros. Le podés decir que te desarrolle capítulos de libros enteros. Yo el otro día le pedí que me escriba un párrafo sobre una idea que estaba teniendo sobre algo vinculado a productividad. El resultado fue increíble, la verdad. No solamente eso, sino que el otro día agarramos dos computadoras diferentes y le hicimos exactamente la misma pregunta y nos dio respuestas completamente diferentes. Hay un YouTuber muy conocido, se llama Ali Abdal, que es un YouTuber sobre productividad, que lanzó uno de sus tweets más virales en noviembre. Un mes después, Ali contó que ese tweet, que había sido uno de sus tweets más virales, más likeados y más reposteados, que eran las mejores técnicas de productividad que él recomendaba para las personas, había sido escrito por la inteligencia artificial. Los cambios que se van a vivir a partir de ahora con esto van a ser abismales. Nosotros estamos en un punto de inflexión en este momento como cuando Internet comenzó a ser mainstream, cuando todos podíamos empezar a ingresar a Internet y se empezaron a generar negocios vinculados a Internet. ¿Cómo le podés usar vos para tu negocio? Le podés pedir que te escriba copies, le podés pedir que te escriba los anuncios, le podés pedir que te escriba ideas para posteos de Instagram y todas tus redes. La cantidad de usos que hay para la inteligencia artificial es abismal porque podés tener conversaciones. Por ejemplo, yo ayer le pedí que me tire ideas de títulos para YouTube. Y me tiré un par de ideas y le dije, bueno, tirame algunas más. Y vos le decís diciendo más y más y más y te va virando las ideas y te las va cambiando y te las va reestructurando. O sea, el impacto que esto va a tener en las personas que realmente lo aprovechen y lo pongan en práctica con sus negocios y con lo que sea que estés haciendo. No importa si sea un negocio, puede ser cualquier otra cosa. Para cerrar, me gustaría que, si ya lo usaste, me dejes en los comentarios cómo la estás usando al día de hoy. Si la estás usando para tu negocio, para tu vida personal, para tu estudio. Que esa es otra también. El otro día estaba de vacaciones y estaba hablando con una profesora que estaba en la misma posada en la que nos estábamos quedando. Y contaba que, claro, ahora que se venía el año por adelante pensaban en todos los chicos y cómo iban a hacer todas las tareas ayudados por esta plataforma. Y cómo iban a empezar a implementar acciones para identificar qué podía ser creado por esto. Yo decía, mirá, va a ser extremadamente difícil, excepto que se cree otra plataforma que lo que haga es identificar cuáles son los copies que fueron creados por una inteligencia artificial. Que eso es algo que se estuvo discutiendo también este último tiempo. Porque, por un lado, tenemos un montón de implicancias positivas y, por el otro lado, tenemos un montón de implicancias que no sabemos la magnitud que va a tener hasta dónde puede escalar esto. Es un buen punto de inflexión. Estamos parados en este momento que esto recién se está creando. O sea, lo estamos viendo surgir y las personas que realmente aprovechen esto van a poder potenciar todo lo que quieran hacer ayudándose de esta nueva tecnología. Déjame acá en comentarios si lo hiciste, si lo aplicaste. Cualquier uso extraño también que le hayas dado diferente. Así lo vemos con todo el equipo y con toda la comunidad. Y si te gustó este video, te suscribís acá.